El compañero Luis Hipólito Alén, en el aire, nuestro querido historiador, titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, en el periodo donde gestionó como secretario Eduardo Luis Dualde. Bienvenido, Luis. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, hoy estamos cada vez más cerca ya del momento decisivo donde se va a definir quién va a ser el próximo presidente. Y hay que repetir cosas, ¿no? Por un lado están los tipos que son los herederos del odio, de la muerte, de la destrucción, los que siempre plantearon un modelo para pocos que excluye a las grandes mayorías a las cuales desprecian y a las cuales han tratado siempre como cosas descartables que es preciso eliminar. Hoy justamente se cumplen 160 años del asesinato de Ángel Vicente Peñalosa, el general Peñalosa, el chacho Peñalosa, el caudillo de La Rioja que comenzó sus actividades como lugarteniente de Juan Facundo Quiroga y que después tuvo una larga carrera en defensa de los intereses de su pueblo. Una carrera que lo llevó a enfrentar al poder central de Buenos Aires, sobre todo después de que Bartolomé Mitre diera el golpe de Estado contra Santiago Derqui y se apoderara del poder, nombrara a Domingo Faustino Sarmiento, gobernador de San Juan y encargado de la guerra de policía para terminar con las montoneras del interior, especialmente las del chacho. El chacho resistió, pero también era un hombre que comprendía que había que buscar la paz, que había que evitar sufrimientos a su pueblo. Por eso, en 1862, hizo un tratado con el gobierno nacional, con las fuerzas mitristas, que se llamó el Tratado de las Banderitas. Por ese tratado, cesaban las hostilidades y ambos bandos iban a intercambiar los prisioneros que tuvieran. El chacho cumplió con su palabra. Entregó los prisioneros que tenía de las fuerzas del gobierno nacional. Pero estas no pudieron cumplir con esa parte, porque los habían matado a todos, los habían degollado. Y al poco tiempo, comenzaron a reprimir de nuevo, ignorando los términos del tratado. Lo cual hizo que el chacho se levantara una vez más en armas, hasta ser derrotado finalmente por las tropas de Paunero, hecho prisionero, y ya prisionero y en presencia de su esposa, desarmado, lanceado por el coronel Irrazábal, su cabeza cortada y clavada en una pica, y paseada por todas las plazas de La Rioja, como ejemplo. Mientras que a su mujer, Victoria Romero, la llevaron encadenada a barrer la plaza central de San Juan. Justamente, esto cumplía con lo que le había dicho en su momento Sarmiento Amitre. No economice sangre de gauchos, es lo único que tienen de humanos. Bueno, cuando es asesinado el chacho, al poco tiempo, Sarmiento dice, no sé qué pensarán de la ejecución del chacho. Yo, inspirado en los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza al inveterado pícaro, las chusmas no habrían aquietado en seis meses. Esto es la forma en que siempre trataron al pueblo, los enemigos del pueblo, una violencia que desataron cada vez que pudieron, la violencia que desataron contra los anarquistas en la Patagonia trágica, la violencia con la que persiguieron al irigoyenismo después en la década de 1930, la violencia contra el peronismo, el frustrado golpe del 51, las bombas en el subte del 53, las bombas sobre Plaza de Mayo del 55, los fusilados en el 56, todos los muertos de la resistencia, todas las dictaduras que vinieron después. Es una tradición el uso de la violencia, que es lo que hoy preconizan Javier Meley y su candidata a vicepresidente, la bicha cruel. Tenemos ejemplos históricos. Revisando cosas, otros compañeros encontramos un afiche o un panfleto de 1951, de las elecciones de 1951, fíjense lo que decía. Apoye a la oposición, suprima las jubilaciones, entregue los ferrocarriles, defienda los consorcios, rebaje los salarios, suprima los aguinaldos, entregue los puertos, volvamos al fraude, entregue los teléfonos, destruya la justicia social, destruya la ayuda social, ayude a Von Heiborn, destruya la soberanía, engaña a la clase obrera, entregue al país, renuncia a las Malvinas. Tranquilamente lo podemos suscribir todo eso hoy, lo que muestra que hay toda una tradición que continúa a lo largo del tiempo de ponerse como objetivo la eliminación del otro, como forma de imponer un modelo, que claramente es rechazado por las grandes mayorías, pero que sin embargo en estos días ha llegado a cautivar a mucha gente que indudablemente no tiene en claro qué es lo que va a pasar o no tiene memoria, porque todas las cosas que proponen estos tipos ya ocurrieron en nuestra historia y ya fracasaron, y sin embargo siguen teniendo algún tipo de apoyo, lo cual indica que en algo hemos fracasado, que es el no cultivar debidamente la memoria y el conocimiento de todas las tragedias que tuvo que soportar nuestra patria, ¿no? Y entonces nos encontramos en esta situación tan trágica de tener el peligro cierto de que un desequilibrado asuma la presidencia de la nación, acompañado de una no negacionista, sino una apologista del terrorismo de Estado, una señora que está a favor. Yo la escuchaba el otro día en el debate con Rossi reivindicar a este represor Amelón. Amelón es un tipo que tiene cinco condenas por crímenes de lesa humanidad, tres de ellas a perpetua, una por la apropiación de los hijos de Raquel Negro y Valenzuela. Ese tipo es uno de los reivindicados que ella dice que es una víctima. ¿Víctima de qué? Y cuando dice que no son 30.000 porque no están registrados o cuando, como en tono de burla, pregunta ¿y dónde están los otros? Ella tendría que dar respuesta porque ella y los tipos a los que ella apoya, por los que marchó exigiendo su libertad, son los que tienen las respuestas que todavía no poseemos sobre el destino de las víctimas del genocidio que hubo en nuestro país. Entonces tenemos que tener eso en claro, tenemos que mirar a nuestra historia, tenemos que mirar los sufrimientos que tuvo el pueblo en otros momentos y seguramente no tenemos a lo mejor todos el candidato ideal, pero son los que están. Y entre esos dos es muy claro, defendemos los derechos o los entregamos y nos sometemos de nuevo a la tragedia. Creo que la opción es bastante clara, ¿no? Completamente. Además, estamos celebrando la tradición, estamos celebrando el pensamiento nacional y el pensamiento nacional siempre ha sido constructivo, digamos. Claro, por supuesto, porque tiene raíces en los intereses populares, ¿no? Tenemos justo el día de la tradición, que fue hace dos días, recuerda el nacimiento de José Hernández, que fue el primero en defender al Chacho y en catalogar su muerte como un crimen y en indicar que el principal responsable era Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? En un panfleto, un folleto que publicó que se llamaba Vida del Chacho, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en claro eso, pero también hay que recordar otras cosas. Soledario Víctor Andrade, uno de los poetas más importantes que tuvo la Argentina, escribió un largo poema dedicado a Ángel Vicente Peñalosa, no voy a hablarlo todo, pero decía Mártir, al borde de la tumba helada, la gloria velará tu polvo inerte y al resplandor rojizo de tu espada caerá de hinojos esa turba irada que disputa sus presas a la muerte. Y cuando tiñe el horizonte oscuro del porvenir la llamarada inmensa y se desplome el carcomido muro que tiembla como el álamo inseguro ante las nubes que el dolor condensa, entonces los proscriptos, los hermanos, irán ante tu fosa, reverente, sanora a Dios con suplicantes manos para saber domar a los tiranos o morir como mueren los valientes. Hermoso. Hay un parentesco entre el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, con los Zapata, ¿no? de México, con Villa, ¿no? Pancho Villa. Sí, con la lucha de Alfaro en Ecuador, con la lucha de tantos pueblos de América que se han levantado contra la injusticia. Sí, sobre todo, tal vez con los mexicanos, el caso de Varela y de Peñalosa tiene más conexión. Varela que levantaba la bandera de la Unión Americana en contra de las intervenciones en ese momento del imperialismo británico, como en Perú, con la crisis del Guano y todo eso, fue una lucha continental, fue una lucha que recordaba lo mejor de nuestras tradiciones de las luchas por la independencia, porque ni Artigas, ni San Martín, ni Bolívar pensaron en una América fragmentada, sino en una América unida, pletórica de derechos para todos los que la habitaban, que es poderosa en cuanto tenía todas las capacidades para desarrollarse independientemente, y no lo que terminó ocurriendo, esta fragmentación, que lo único que hace es impedir un futuro mejor para todos los habitantes de este continente tan sufrido. Uno con otra cosa que aparentemente no tiene que ver, pero que a mí me resulta parentesco. falleció Enrique Dussel, nacido en Mendoza, un gran pensador, un gran intelectual, un tipo extraordinario. Sí, un teólogo de la liberación, además uno de los pensadores, uno de los filósofos más agudos que tuvo nuestro país en los últimos tiempos. Y él decía, por ejemplo, cosas como, si nosotros seguimos la línea de Jerusalén, vamos a estar más cerca de lo que somos que si partimos de Atenas. Porque él decía que nos habían vendido que la civilización empezaba en Europa, mientras que en realidad Egipto estaba más cerca de ser el inicio de todo lo conocido. Sí, vos sabés que se habla siempre de la civilización occidental y cristiana, lo cual es una contradicción en sí misma, porque si tomamos la figura de Cristo, Cristo no era precisamente occidental, nació en Oriente, su religión, su prédica, su vida transcurrió en Oriente, no en Occidente. Entonces, la apropiación que se hizo por parte de Europa de todo eso, muchas cosas la terminó privando de los sentidos originales, de esa fraternidad que los primeros cristianos hacían compartiendo todos sus bienes, aquello de es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que que un rico entre en el reino de los cielos, toda esa reivindicación de lo popular, que en aquellos tiempos se identificaba a las clases más sufridas, ¿no? Entonces, esa apropiación, eso de hacernos creer que todo es eurocéntrico, que todo pasa por una civilización que inclusive ni siquiera es aceptada en todos sus matices, ¿no? Porque tampoco es que tomemos de Grecia el ejemplo platónico de la gente saliendo del mundo de las tinieblas y construyendo una república de iguales y no todo lo contrario, ¿no? La idea de lo aristocrático por sobre lo popular, ¿no? Entonces, hay que creer además que tenemos raíces profundas en nuestro continente, ¿no? Rescatar las ideas que tuvieron nuestros pueblos originarios, rescatar las tradiciones, leer el Popol Vuh, el libro de los mayas, los poemas de Nezahualcoyotl, entre los aztecas, todo ese tipo de cosas que constituyen una tradición que ha sido negada por los conquistadores, por los que sometieron a nuestros pueblos y los condenaron a ser dependientes siempre de los poderosos de otras órbitas, ¿no? Luis Hipólito, Alex, muchísimas gracias por esta mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidades?